Horóscopo de Aries para hoy, 10 de febrero Sufrirás envidias en el entorno laboral Aries, y con razón, actúa con prudencia. Si trabajas por tu cuenta te irán muy bien las relaciones públicas y sociales. Tus iniciativas laborales tendrán su recompensa, no dejes de ofrecerlas. Quieres hacer las cosas a tu manera en el trabajo, pero debes amoldarte un poco. Vas a tener una relación especial con las personas de tu signo o de escorpio. Tu relación con tu familia será amena y distendida, os llevaréis bien. Puede que llegue una nueva ilusión a tu vida que contribuya a animarte. Te sientes bien y tienes ganas de viajar y de moverte, hazlo si te es posible. Si te sigues tomando en serio la alimentación, tendrás buenos resultados. Procura buscar un sitio tranquilo para relajarte, necesitas desconectar. Tienes una actitud muy positiva ante la vida que te beneficiará en todo. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!